¡Suscríbete al canal! Por el trabajo que desempeña sobre todo con los jóvenes y además también pues su protección cuando hablamos de entornos sociales y con ella vamos a hablar pues de comunicación, de jóvenes, de por qué está dentro de ese grupo de influencia y mucho más en una charla muy entretenida que vamos a mantener a continuación para ti en World Media Podcast y que espero sobre todo que te guste, pero no solo que te guste sino también que te entretenga y que pueda sacar algo en claro de esa charla. Así que vamos a conocer ya todo lo que nos trae nuestra invitada en World Media. Charo Sádava, ella es la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal Charo? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí y compartir este ratito contigo. Sí, la verdad que es una alegría poder charlar, poder hablar un poco de comunicación, de todo un poco en general, también de algo a lo que estás muy vinculada, ¿no? En los niños y adolescentes, ¿no? En entornos digitales. Pero lo primero, ranking de las 100 mujeres líderes en España, que si no me equivoco no es la primera vez que has estado en este ranking, ¿verdad? No, no es la primera vez. Y es cierto que hay muchas mujeres muy top en España, muchísimas, pero si en el 2018 ya formé parte de ese ranking y este año de nuevo estoy seleccionada entre las candidatas. ¿Y por qué un perfil como el tuyo entra en un ranking como este? ¿Qué requisitos se exigen? Hombre, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una tiene que ver con el tema que trabajo, uno de los temas que trabajo desde mi parte investigadora, que es un tema de gran relevancia social en este momento. Tiene que ver con esto, pues con los niños, los adolescentes y el uso que hacen de la tecnología, que es algo que creo que es, vamos, entra por los ojos, ¿no? La importancia y también la preocupación que hay en la sociedad sobre este asunto. Y entonces yo creo que eso ayuda. Y por otro lado también pienso que el hecho de estar al frente de esta facultad, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que tiene también, me parece, una gran importancia tanto en España como en América Latina, de alguna manera también puede justificar esta inclusión, aunque no quito, vamos, que es circunstancial en este caso, ¿no? O sea, que pienso que hay efectivamente muchísimo talento femenino que hay que reconocer. Bueno, claro, son 100 mujeres líderes en España de diferentes perfiles y el tuyo pues entra dentro del área de comunicación, que no sé si hay algún perfil más similar o parecido, porque claro, también ver perfiles en comunicación suele costar y por fortuna, también como indicas, el hecho de poder, ¿no?, definirlo y acercarlo, ¿no?, a esa protección de los niños y adolescentes también abre la puerta, ¿no?, a que pueda formar parte de este ranking. Sí, o sea, la realidad es que yo, hay varias categorías y mi categoría es precisamente la categoría de experta y de académica y por eso creo que dentro, en mi categoría compito con personas de la categoría de Margarita del Val, o sea, digo que pues, que no se dedica a la comunicación, pero que claramente es un referente en el mundo de la ciencia y también en la sociedad en general, ¿no? Y por eso estoy en esa otra categoría, no tanto me reconocen como alguien de comunicación, sino precisamente por el tipo de trabajo que hago más en la parte de investigación. Bueno, y dentro de esa, como decíamos, ese control, esa observación, ¿no?, de qué hacen niños y adolescentes en los entornos digitales, desde tu punto de vista, ¿en qué punto nos encontramos? Bueno, creo que el otro día hablaba con, también con un colega tuyo, alguien de una emisora de radio local, y él me planteaba algo parecido, pero él añadía un elemento adicional y decía, claro, es verdad que ahora muchos padres, muchas madres, que quizás son un poco más jóvenes, ¿no?, tienen ya un conocimiento sobre, ¿no?, por lo menos pueden tener una intuición más acertada sobre qué está pasando en la vida de sus hijos y de sus hijas, ¿no?, cuando están utilizando la tecnología y de alguna manera eso implica un cambio respecto a, un cambio que de alguna manera puede ser a mejor, ¿no?, es verdad que creo que venimos de un momento en el que para las familias, para los padres, para las madres, fue una enorme sorpresa porque conjugar la variable digital en la vida de sus hijos era algo inconcebible, no porque fueran peores o no fueran capaces, sino simplemente porque no entendían, ¿no?, qué significaba aquello. Creo que ahora efectivamente para muchas familias esta realidad no les pilla tan de sorpresa, aunque es cierto también que la rapidez y la capilaridad con la que la tecnología ha llegado a la vida de los adolescentes implica un nivel de involucración tal que creo que pese a todo a las familias les sigue desbordando de alguna manera, ¿no?, porque es muy rápido, porque aparecen continuamente nuevos formatos, porque cuando antes pensábamos que todo empezaba y acababa en, no lo sé, en Instagram, pues de repente nos vamos a Twitch o nos vamos al papel de los influencers y como los menores son o no capaces de distinguir ese, bueno, ese elemento adicional de intencionalidad que hay detrás de los discursos de los influencers o esas relaciones parasociales que pueden también tener en alguien que está madurando un efecto a veces nocivo, ¿no?, o no positivo. Y todo esto, a mí, por ejemplo, hay un dato también que me llamó muchísimo la atención y es que parece que ahora los jóvenes y adolescentes la información ya no la buscan en Google, están directamente yéndose a TikTok y a Instagram para encontrar un contenido de repente, pues, de cualquier cosa. Eso que antes hacíamos en un buscador, algunos que seguimos haciendo, los jóvenes no lo hacen y ahora ya esa tendencia ha cambiado. Sí, sí, ha cambiado porque tenemos que recordar siempre que estamos ante una generación muy visual y efectivamente en estos formatos, particularmente en TikTok, encuentran la explicación a cómo utilizar esto o cómo enfocar un trabajo o cómo hacerlo de una manera que ellos consideran mucho más fácil, ¿no? Es cierto que siguen leyendo y siguen leyendo a veces en formatos y contenidos que nos resultan inverosímiles, ¿no?, como adultos, leen, leen mucho, pero es verdad también que se sienten muy cómodos en el formato audiovisual y por eso estas nuevas plataformas, también YouTube sigue siendo un canal para aprender a hacer cosas, ¿no? El otro día hablaba con una sobrina que tiene 14 años y estaba estudiando un examen de química y me decía, ¿no? Estoy, no, no, hay algunas cosas que la profesora no he conseguido entender y estoy en un canal de YouTube explicando, intentando entender esos problemas o esas cuestiones que tenía que resolver, ¿no? O sea que de eso también tenemos que ser conscientes. Claro, a través de los tutoriales, pues ya a lo mejor bastante puedes aprender, ¿no? Siempre y cuando estos tutoriales, pues veas que tienen sentido, ¿no? Que no se lo ha inventado alguien, que esa es otra de las trampas, ¿no? Y los peligros de los que hablabas, el encontrar perfiles que se consideren influencer pero que luego detrás de ellos solo hay una manera de especular y vender y pueden hacer daño a mucha gente. Exacto. O sea, esa quizá es la pieza clave, ¿no? Y es esa capacidad crítica que tenemos que tener como usuarios para saber si la información que nos están contando, hombre, aparte de ser verosímil, porque es verdad que la verosimilitud o ese aspecto de verosimilitud puede conducir a una cierta confianza, pero no solo eso, sino que tenga unas bases, unos argumentos racionales y ciertos en la medida de lo posible y sobre todo cuando va destinado a aprobar una asignatura o a hacer un trabajo que va a influir en mi nota o, por supuesto, a tomar una decisión sobre hábitos que pueden incidir en mi salud o en mi bienestar personal, ¿no? Por supuesto. Claro, ¿cómo ves, por ejemplo, la llegada también de Inteligencia Artificial como ChatGPT del que tanto estamos hablando, que de repente le dices hazme un trabajo de no sé cuántas palabras y como decana de Facultad de Comunicación, yo no sé si esto te da peligro o temes que alguno lo pueda utilizar porque luego vete a rastrear algo así, ¿no? Esto al final, por un lado ayuda, pero por otro... No, no, antes decías, los menores ya no utilizan Google para buscar, yo pienso que con herramientas como esta tampoco nosotros, o sea, es verdad que tú se lo puedes preguntar, Inteligencia Artificial y no solo te da la búsqueda, yo el otro día hice la prueba y pensé, ¿cómo preparo un discurso para la graduación? Y tengo una propuesta maravillosa, ¿no? De la que partir y conforme más enriquezcas la petición, más acertada va a poder estar esa respuesta, ¿no? Sin duda creo que estamos ante un gran reto, el otro día leía también algún experto que decía que desde luego Google no se va a quedar parado y que podemos esperar que en los próximos meses respondan a este tipo de servicios de Inteligencia Artificial mucho más comprensivos y comprensivos también, ¿no? Por lo tanto creo que esta carrera no ha hecho más que empezar y esta irrupción de hace, nada, tres semanas, estamos hablando, tres semanas, no mucho más de esta herramienta, desde luego abre muchas preguntas, ¿no? Pues eso, trabajos, alguien decía voy a pedirle que escriba mi currículum, voy a... Muchas cuestiones y yo creo que hay un aspecto positivo que tiene que ver con, bueno, con un desarrollo tecnológico que realmente sirva a las necesidades que tenemos, ¿no? Porque a veces estas búsquedas un tanto artificiales, ¿no? Que nos devuelven resultados no orgánicos, no responden realmente a la manera en la que los seres humanos se relacionan, eso es positivo, me parece que es un avance positivo, pero efectivamente se plantean muchas cuestiones de carácter ético. El otro día también alguien me decía que en el ámbito también de la inteligencia artificial de imágenes, la creación de imágenes con inteligencias artificiales, muchas bases de datos de creadores estaban poniendo este símbolo, ¿no? De no inteligencia artificial para evitar que las inteligencias artificiales se inspiren en su trabajo para generar sus imágenes, ¿no? O sea que más allá del aspecto ético de presento un trabajo que me ha creado una herramienta, también está el aspecto ético de una herramienta que crea un trabajo basada o inspirada en imágenes que tienen un autor o una autora, ¿no? Y eso tiene tantas dimensiones que, bueno, creo que será, desde luego, uno de los retos del 2023. Y si hablamos, por ejemplo, de formatos como Twitch, YouTube, Stream, todo esto de lo que estamos hablando, ¿crees que el periodista debe dar también el salto a canales como este, en el que algunos nos hemos también metido, justo porque primero es una oportunidad y segundo también es una forma también de canalizar la información desde el punto de vista profesional, ¿crees que también deben ocuparse o debemos seguir pensando en los medios tradicionales y olvidarnos de estas nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que olvidarse de los medios tradicionales es algo que ya hemos hecho. O sea, yo ya creo que esas naves ya están, bueno, no quemadas en el sentido de que los medios tradicionales siguen existiendo, pero sí quemadas en el sentido de que debemos quedarnos solo allí, ¿no? O sea, creo que ya estamos en esa, en esta realidad en la que, bueno, tenemos que, como profesionales de la comunicación y en este caso como periodistas, mirar las nuevas posibilidades y ver si hay alguna manera de utilizar estos canales que aparecen, ¿no? Estos nuevos canales para, bueno, para seguir haciendo lo que debe hacer un periodista, que es seleccionar, revisar con una visión crítica la actualidad parcial, o sea, de nicho, ¿no?, de un área concreta o general y transmitirla a un grupo de usuarios. O sea, yo por supuesto creo que, vamos, que hay que valorarlo y que si alguien, como en tu caso, ¿no?, alguien considera que aquí hay un hueco para satisfacer las necesidades de una audiencia en un ámbito geográfico concreto o en un ámbito temático, por supuesto me parece que son canales que, vamos, a los que no tenemos que tener ningún miedo porque precisamente también hay muchos usuarios o un grupo creciente de usuarios que busca comunicarse aquí y que no haya aquí unas vías, ¿no?, o medios o personas dispuestas también a hacer este ejercicio, creo que es una pérdida en general para el periodismo, ¿no? Sí, porque al final, como decimos, ¿no?, si no se van dando saltitos y no se van ocupando este tipo de plazas, a lo mejor pues son ocupadas por otros y luego cuando te das cuenta, esa información, como tú bien destacada, que no se ha comprobado, que es una información a lo mejor segada o interesada, al final pues puede hacer pensar a esa persona que las cosas son así y realmente tiene que haber un equilibrio en todo eso, ¿no?, que también es una de las labores del periodista. Por eso pienso que la experiencia, cuando pienso en la educación primaria, secundaria, en el bachillerato, incluso en la universidad, o sea, mi universidad es una universidad que apuesta por la presencialidad como único modo para hacer lo que hacemos, ¿no? Y creo que efectivamente Aporta tiene muchísimas ventajas, implica una experiencia que realmente puede ser transformadora y por lo tanto es valioso y yo creo que hay que defenderlo. Ahora bien, esto no quiere decir que eso no pueda ser complementado en algunas circunstancias, para algunos momentos concretos y probablemente de una manera más, conforme vamos avanzando en la formación, no tanto en los primeros niveles, sino en los niveles más avanzados en los universitarios o los post-universitarios, pueda ser complementado por otras, también por lo que el digital puede ofrecernos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la pandemia una cosa que hemos aprendido es muchas personas mayores, adultas, que han descubierto que pueden retomar unos estudios universitarios o iniciar unos estudios universitarios, pero que ya no pueden hacerlo por su vida, ¿no? De una manera tradicional, yendo al campus cinco días a la semana, ¿no? Pero que en cambio las plataformas digitales les permiten reengancharse a una formación que va a ser muy útil para ellos, para reajustar o reenfocar su vida profesional o para enriquecerla y que les permiten, ¿no? Les abren posibilidades que antes quizá eran menos habituales, ¿no? Entonces yo pienso que en los primeros niveles educativos la presencialidad es, como decía esta persona, ¿no? Es altamente, o sea, es un método altamente satisfactorio y probado durante siglos y por lo tanto no hay que cambiarlo, pero sí quizá puede ser enriquecido con otros medios que, bueno, que pueden tener su, en algunos casos, pueden tener su valor. Y una pregunta, porque te he entendido, me ha parecido entender que, claro, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra las clases son solo presenciales, pero ante todas las posibilidades que abren todos estos nuevos canales, ¿no tienen semipresenciales, no tienen carreras online, no tienen, vamos, esa educación online? No, o sea, nuestra, la apuesta después del confinamiento por la pandemia, la apuesta que hizo la universidad fue una apuesta por la presencialidad, o sea, nuestros títulos y grados oficiales, sobre todo los grados, son todos presenciales y apostamos al 100% por la presencialidad, lo que no quita que efectivamente en algunas clases, pues oye, este material lo vais a trabajar con estas clases grabadas, tal, pero no se contempla la posibilidad de que los alumnos puedan asistir online. En algunos programas de posgrado que se están lanzando ahora, sí se están empezando a valorar esas experiencias bimodales, ¿no? Pero lo esencial de la universidad, que son los grados, la formación en los grados universitarios, son presenciales al 100%. ¿Y por qué? ¿Por qué es más efectivo? ¿Porque el, digamos, el alumno aprende más de esta manera? Porque consideramos nuestra apuesta, o sea, consideramos que nuestra propuesta de valor, en este caso, pasa porque el alumno esté en el campus. Creemos sinceramente en la capacidad transformadora que tiene la experiencia campus para el alumno, con todo lo que implica, que no son solo las clases, es muchísimo más que las clases, ¿no? Es el alumno que viene a clase, que se encuentra con sus compañeros, que tiene actividades extraescolares, que puede ver a su mentor en su despacho, que puede tomar un café con un profesor al acabar la clase, que estamos realmente convencidos de que eso tiene una capacidad transformadora, que a día de hoy no hemos encontrado una herramienta digital que sea capaz de sustituirla. Claro, porque nos volvimos un poquito, voy a entrecomillar, más salvajes con la pandemia, y claro, sociabilizar siempre está muy bien, y como tú bien dices, pues ese contacto humano no se debe perder, ¿no? Y entiendo que también es una de las facetas importantes que trabajan. Bueno, volviendo a los niños y adolescentes, desde tu punto de vista, ¿dónde encontramos el mayor error que se está dando ahora mismo en ese control que hay sobre ellos? Que los padres dejan que tengan un teléfono móvil y hagan lo que quieran, que a lo mejor pues cada cierto tiempo observen si ese teléfono móvil pues está teniendo dentro de él un comportamiento extraño al niño, ¿dónde crees que hay que incidir de mayor manera? Pues mira, yo creo, y me alegra que me hagas esta pregunta, hay ya una literatura científica bastante avanzada que señala a que la mayor parte de los casos los padres controlan el uso que los menores hacen de la tecnología a través del tiempo de uso, cuánto tiempo estás conectado, y está demostrado que no es el tiempo, o no es solo el tiempo, sino que sobre todo es para qué se usa, ¿no? Entonces, utilizar estrategias de control parental basadas en, llevas más de 15 minutos conectado o más de una hora conectado, déjalo, no es suficiente, ¿no? Y en algunos casos es absolutamente ineficiente. O sea, es más importante, puede, alguien puede estar conectado solo 10 minutos y a ver, o sea, y ser demoledores esos 10 minutos por lo que ha estado haciendo, quizá hablando con una persona que se hace pasar por un adolescente y en realidad es un adulto con intenciones no muy honestas. Es peor eso que alguien que está quizá una hora y media enganchado a una sesión de Twitch con alguien, ¿no?, que le está enseñando algo o en una sesión de juego, que efectivamente tiene unos tiempos que a veces no, o sea, son un poco más excesivos de lo aparentemente aceptable, ¿no? Por lo tanto, creo que la cuestión es, el tiempo no es la clave, es, ¿qué estás haciendo? Y eso implica o exige a los padres interesarse, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A qué, no? Y por, no sé, qué aplicaciones utilizas y en qué redes estás presente, ¿no? Y requiere tener un mínimo conocimiento y entablar esa conversación para poder ser, para que esa mediación tenga sentido, ¿no? Sí, y normalizar el que le puedan coger el teléfono móvil y observar lo que tienen, ¿no? Que, claro, que tampoco sea una parcela de intimidad que ellos tengan como absolutamente cerrada porque ahí es donde está el peligro. Recuerdo hablar hace años también con personas como tú, ¿no?, que se dedican a proteger a los menores y decían cuando le pongas un ordenador a un niño o una niña en una casa, pon la pantalla directamente enfocada hacia la puerta porque así cuando entres podrás ver rápidamente, si intenta ocultar algo, qué es lo que está haciendo porque hay veces que, claro, cuando llegas le da tiempo de minimizar, quitar y eso puede ser peligroso también, ¿no? Sí, aunque entiendo que eso cada vez es más difícil y es más complejo y también hay que ser consciente de que conforme los niños crecen y pasan a la adolescencia, también hay que respetar sus espacios de intimidad. Eso sin restar que la responsabilidad que tienen los padres y hasta que el menor tiene 14 años, creo que ahí tiene que ser muy claras, las normas tienen que ser muy claras, somos responsables de tu bienestar, de lo que te pueda pasar y por lo tanto tenemos que tener tus claves de acceso y tenemos que… pero hay un momento en el que hay que empezar a soltar cuerda y ahí ya eso ya es… creo que entramos en el terreno de otras reglas. Sin duda. Yo no sé si Charo Salada también es de las que prefieren, ¿no? ¿Un libro físico o el libro digital como alternativa? Indistinto. No tengo preferencia, la verdad. A mí me gusta leer, me encanta leer y reconozco que en muchas ocasiones me es muy cómodo llevarme una tableta para leer en viaje, pero si en otras ocasiones tengo un libro y es el libro el que ha llamado mi atención, pues leo el libro en papel. O sea, no tengo una, la verdad, una preferencia. Me gusta leer, esto es la realidad o me gusta… sí, 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 no. El tacto, el olor de ese libro, eso siempre al final parece que también tiene su magia, ¿no? Y a lo mejor pues a mí, por lo menos desde mi punto de vista, leer un libro digital parece como que siempre me leo el mismo, porque el formato siempre es el mismo. Entonces, aunque ha cambiado un poco la letra, parece que ahí también la cosa cambia algo. Bueno, para no quitarle mucho más tiempo a Charo Sabada, también me gustaría preguntar desde el punto de vista de comunicación si cree y considera que una carrera como la de comunicación, periodismo, está siendo deseada por algunos alumnos, lo digo porque también, si no me equivoco, bueno, después de la espiral del silencio de Noel Neumann, pasamos a la de Jameson cuando decía la espiral del cinismo donde se culpaba a los medios de comunicación por ser, digamos, los catalizadores de que el conflicto político se diera a conocer. Y claro, estamos viendo que hay tanto conflicto político que los medios de comunicación también son señalados. ¿Los futuros periodistas tienen en cuenta que, también van a ser señalados de cara al futuro y la carrera, como digo, de comunicación está siendo bien vista? Bueno, creo que estamos pasando por un momento crítico, efectivamente, donde la confianza de los ciudadanos en las instituciones, incluidos los medios de comunicación, no está viviendo sus mejores momentos. Y creo que de alguna manera pagamos platos que no son nuestros, platos y también tenemos, obviamente, nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestra parte de responsabilidad. Creo que tenemos que ser conscientes de que la naturaleza, el deber de los medios no es servir a la autoridad, sino ser su perro guardián, ¿no? O sea, ser el perro guardián de la ciudadanía en este caso, ¿no? Y por lo tanto, saber cuándo hay que ser crítico con quien manda o con las decisiones que se toman. Y a veces, creo que a veces esto, bueno, no siempre se está haciendo, ¿no? De la mejor manera. Y eso contribuye, sin duda, a generar desconfianza en los ciudadanos, ¿no? O sea, pienso que... Y los... Sí, yo creo que los estudiantes de periodismo y los estudiantes de comunicación son conscientes de esto. Por eso tenemos estudiantes muy, también, aguerridos, muy valientes, muy dispuestos también a luchar contra esto, ¿no? Y a... Sí, esto por lo menos lo podemos ver en las generaciones más jóvenes. Además, que es un... Vamos, es una carrera preciosa y, bueno, hay que disfrutarla. También hay que disfrutarla, las cosas como son. Bueno, una última cuestión. Influencer. ¿Qué opinión te merecen los influencers? ¿Crees que debería ser algo que estuviera arreglado, controlado o que deberían desaparecer también, por a lo mejor lo que decíamos antes, del peligro que puede suponer? Bueno, creo... De hecho, hoy, o sea, ya hemos empezado el camino de regularlo, ¿no? La nueva ley general audiovisual ya habla de los creadores de contenido, donde se incluirían estos nuevos perfiles. A partir de enero del 1 de enero del 23 van a estar mucho más obligados a señalizar cuando sus contenidos tienen algún tipo de interés comercial detrás. O sea, creo que es una figura que ha aparecido, de reciente aparición, información, pero que tiene una responsabilidad que ellos no pueden negar, ¿no? Porque llegan a muchos usuarios, muchos de ellos muy vulnerables, en razón de su edad, sobre todo. Y, por lo tanto, tenemos que asegurar la máxima transparencia para facilitar que la interpretación de esos contenidos sea la correcta, ¿no? Y no generar engaño, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, mira qué bien me queda esta sudadera, ¿no? Qué chula es, y es la que más me gusta. Y tú has estado la marca pagándote la sudadera, ¿no? Eso... O sea, hay que ser súper transparente porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando la confianza en general de la sociedad, que cuando se siente engañada se rompe. Y eso creo que es algo súper valioso que tenemos que preservar. Pues sí, me quedo con esas palabras. Y no le quitamos más tiempo a Charo Sadaba, que me ha encantado volver a hablar sobre comunicación, sobre entornos digitales y sobre todos estos adelantos que, la verdad, que nos comen día a día. Charo, cuídate mucho, un fuerte abrazo y lo que necesites, por aquí estamos. Igualmente, igualmente. Un placer hablar con todos. Bueno, pues como has podido comprobar, muy interesante todo lo que nos ha contado Charo Sadaba y además que siempre se nos quedan algunas preguntas más en el aire, pero, como siempre digo, nunca se sabe cuándo puede volver a hablar con perfiles como el de ella. Y seguro, seguro que en un futuro no muy lejano volveremos a conectar. Te tengo que dar las gracias porque seguimos viendo, o sigo viendo, el número de reproducciones día a día que va creciendo en World Media y para mí es un auténtico placer saber que estás al otro lado y que sigues escuchando no solo este capítulo, sino todos los que hay previamente, relacionados con el mundo del cine, del mar, música, de la vida en general y que, por lo menos, espero que te hagan salir un poquito de esa rutina diaria. Todos los podcasts los encuentras en www.worldmedia.es, en todas las plataformas, iVoox, Spotify, Amazon Music, todas ellas, como siempre te recuerdo. Y también te recuerdo que en un próximo capítulo seguiremos charlando de cositas interesantes. Cuídate mucho, soy José Luis Martín y como siempre te deseo que tu podcast te acompañe. Chao.